Siempre dejamos todas las manos de aquel que desde pequeño me escogió Yo solo soy un instrumento, pero él es quien me mandó Por eso trabajamos, siempre y sin bajarle Esto es pa' valente, pa' pintones, pa' cobarde No importa que yo cierre, no importa que yo abre Pase lo que pase, yo no voy a quitarme Por eso trabajamos, siempre y sin bajarle Esto es pa' valente, pa' pintones, pa' cobarde No importa que yo cierre, no importa que yo abre Pase lo que pase, yo no voy a quitarme Ahora estamos chillin', gracias a Dios, ahora estamos al día Las tierras no en mi casa, solo en esta día La doña religión de Alex se quedó mordida Cuando vio que el reggaetoncillo alcanzó mi vida Si me cuida, me huela, siempre me respala Tuve pa' mí cuando me dieron la espalda, entregó su vida Para que yo no guarde, no hay nada que impida que yo fuerte abra Por eso ahora puedo entender Que si él ya venció ahora, yo también puedo vencer Si abre el telón del escenario Yo seguiré creyendo aunque digan lo contrario Hay que darle duro, hay que trabajar Por eso pase lo que pase, yo nunca le voy a bajar Y si abre el telón del escenario Yo seguiré creyendo aunque digan lo contrario Hay que darle duro, hay que trabajar Aunque mi vida sea dura, seré como el inmortal Por eso trabajamos, siempre y sin bajarle Esto es pa' valente, pa' pintones, pa' cobarde Hay puertas que yo cierre, hay puertas que yo abre Pa' hacer lo que pase, yo no voy a quitarme Por eso trabajamos, siempre y sin bajarle Esto es pa' valente, pa' pintones, pa' cobarde Hay puertas que yo cierre, hay puertas que yo abre Pa' hacer lo que pase, yo no voy a quitarme El camino duro como pa' caminar suave Esto no es película, tú vas a ser personaje La recompensa es para quien lo trabaje El 25-8 antes que el tiempo se acabe Esto sigue tu forma, que mi forma es única Trabajar la controversia, yo trabajo la música Me sorprende con números, yo impacto con letras Porque lo tuyo se compra y lo mío se respeta Lo que es pa' ti llegar a su tiempo Quiere que todo mejore, mejora tu pensamiento Que las batallas más fuertes se libran en tu aposento Recibiendo el consejo y dejando los argumentos Se abre el telón del escenario Y seguimos trabajando a diario Aunque se levanten mis adversarios El trabajo mayor se hizo en la cruz del Calvario Por eso trabajamos, siempre y sin bajarle Este es pa' valente, pa' pistones, pa' cobarde Hay puertas que yo cierre, hay puertas que yo abre Pa' hacer lo que pase, yo no voy a quitarme Por eso trabajamos, siempre y sin bajarle Este es pa' valente, pa' pistones, pa' cobarde Hay puertas que yo cierre, hay puertas que yo abre Pa' hacer lo que pase, yo no voy a quitarme Manny Montes Vamos a trabajar Vamos a trabajar, a trabajar Díselo Manny Pa' un esto, yeah Ya dieron Al tiburón martillo Yeah, yeah Y na-na-na-na-na Está bien con eso ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video